Continuamos con las jornadas de vacunación. Es muy importante que chequemos las jornadas de vacunación en nuestros municipios, así que métanse a las redes sociales oficiales de su municipio y acudan a estas vacunas de refuerzo importantes y presten atención a este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Cuídate de la influenza. Puedes vacunarte a partir del mes de noviembre y hasta el 31 de marzo del 2022. La vacuna es completamente gratis. Pueden vacunarse niños desde 6 años de edad, embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades como VIH, cáncer, obesidad, diabetes y asma. En un momento más vamos a continuar con este especial de seguridad y cultura acuática. Después de conocer el gran trabajo que hace el videógrafo y apasionado del mar, Rodrigo Frisione, también tenemos que platicar de experiencias que él mismo, como un experto del mar, le ha tocado vivir. ¿Qué sucedería si alguna o alguno de nosotros llegara a estar en un naufragio? Quédense con nosotros. Esto es Noticias Infraganti. Soy María José Cadena. Nos vemos después del corte. Noticias Infraganti.